Vamos hijo de la p*** Eri un hijo de la p*** Buenas cabros Me corro Hoy les traigo un nuevo video en el canal Miren que he traído contenido Seguido Y eso esta genial, espero que le esten Dando un super apoyo Y hoy les traigo Jeff Bonnie, este juego lo he visto En tiktok de varias cosas Videos de amor y cosas Así que yo dije ¡Oh caray! ¡Mi oportunidad! Así que vamos a darle pa Lo estuve probando hace poco Porque estaba grabando el video anterior Así que vamos al primer nivel De nuevo, War 1, Stage 1 Y... Corre automáticamente Uno aprieta y tiene que ir presionando Para saltar, corre automático No hay mucho que explicar en el juego Más que me van a ver manquear Tal vez un poco Porque estoy igualmente recién empezando Toma las tres llaves No sé para qué sirven Así que vamos al Stage 2 Vamos a ver de qué trata A ver si tiene alguna historia O algo Wall jump Ah, ya O sea Que se pega a la pared Y bomba Y salta Bueno, bueno, bueno Epa 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 Dale, dale, dale Dale No No, pero Eso fue de tonto Imbécil de mi parte Vi que había que pegar un salto Pero super a la orilla Opa Ah, no Soy buenísimo Soy buenísimo, loco Uh, creo que arriba había Caíste Que en este canal se manquea Pero como de una forma increíble Se puede subir acá Opa Secretito No voy a tocar esa cosa No voy a tocarla No voy a caer en sus mentiras Como siempre lo he hecho Uh, ¿cómo me salvé de esa? ¿Cómo? ¿Cómo me? Oh, soy... Nada, nada Tres llaves nuevamente Buenísima, bro Se ve bonito visualmente Realmente Y eso En malo es bueno Opa Opa Yo solamente estoy improvisando Yo estoy improvisando Pero al parecer Esa está tan fácil Esa llave Pero Uy, uy, uy Uy, buenísima Buenísima Uy, buenísima Esos reflejos de gay De gay O sea Esos reflejos de gamer, bro Eh, pero Al parecer Son muchos mundos Son muchos mundos Que hay acá en Yibuni En Yabuni O como se pronuncia Ya, esa cosa No sé si se puede matar No lo voy a hacer No voy a arriesgarme Solamente lo voy a esquivar Y ya Pero al parecer ¿A dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Eh, bueno A donde sea nomás Al parecer elegí El lado correcto Eh, eso está Buenísimo Ya llevamos Dos de las llaves Que realmente No sé para qué sirven Opa No Uy No Eh, ay Que troll Que troll Que troll Eh, paso hacia No, pero No, pero Bueno No importa Y pasamos El nivel Bueno Mundo 7 Mundo 8 Mundo 9 Mundo 10 Tenemos 10 Mundo 10 Yo creo que Podría pasarme hasta el segundo Ya, sigamos Mira, está feliz Esa cosita Esa cosa No sé qué hace Ese caballo Ese caballo medio raro Vamos a ir por acá Buena Hay una llave Eso es bueno Hay otra llave Y Casi me mato Casi me mato Casi Falta una llave Que Realmente No tengo Ah, está bacán nomás Bueno Easy 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 mundo Easy Vamos a pasar el mundo 2 Ahora vamos a hacer un speedrun Porque Opa Buena Buena Buenísima Buenísima Pero Ah, pero es que Ah, abajo había otro No, no No, es un troll Es un troll Es un troll Esa cosa es un troll Uy, menos mal Me di cuenta ahí acá Ah, este sí era el verdadero Uy, recién nos querían trollear Pero horriblemente No te devuelvas Todo Ahí está Vuelve, vuelve Nice Allá Acabo de ver otra llave Eh Que Mi momento ha llegado Por acá No te creo Habían pincho Hijo Bueno hermano Ahora sí lo vamos a hacer Eh, acá había la llave Pero Abajo habían pinchos Uh Que se podía devolver ahí Nice Hoy nos Sí, nos llevamos las Tres Llaves Con el stage 2 Del mundo 2 Eh Guau Que acaba de ver Que acaba de ver No sé a dónde hay que ir Man Yo solamente Pasó con esa jirafa rara Opa Puede ser pa Y por qué la manqueo La acabo de manquear Horriblemente Salió Salió Eso te pasa por zorra Lo que no sé dónde está Se supone que son Tres llaves En todos los lugares Cierto No sé dónde estaba La tercera llave Bueno Tampoco Me iba a esforzar A buscar la otra llave Así que Después si la necesitamos Vamos a buscarla Esa mata jirafa Media rara Y nos devolvemos Porque somos Llegacísimo Vamos a chocar Chocamos Nos devolvemos Tremendo reflejazo Bro Seguimos bajando Esa cosa Nos podía matar Menos mal Nos los mató No sé qué hay allá abajo No quiero comprobarlo Tampoco Ese caballo Mata Cuidado Buenísima Lo estamos haciendo Súper bien Súper bien Y ya Y ahora qué O sea Ahora me tengo que devolver ¿Por qué? Y ahora ¿A dónde hay que ir? Ese caballo nos mata Uy Buenísima Qué buena la hemos hecho No creo que se baje acá Ah sí se bajaba Opa No Hay que devolvernos Buenísima Buena Buena Menos mal Menos mal la vi Hay que subir Hay que subir Que no veníamos de arriba Que hice Me acabo de devolver Todo Pero creo que sí Hay que subir Buena Una Ya listo Buenísima Pasamos el mundo Easy Easy bro Aquí en tres niveles Completamos el mundo Dos Bueno Acá hay que ir subiendo Una llave Uy No sé Cómo Qué pasó Creo que Debería haber pasado Por abajo No No sé No sé a dónde Estoy yendo Real Y muero Y muero Hasta acá Saltamos Saltamos Tumba Y Deben ser algo de eso Arriba Para que el video no se haga largo Les voy a dejar unos clips Donde está la mayoría de muertes Que hubo en este nivel Ya que fue muy largo Así que Vamos Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos Vamos Hijo De la fracasable Que creó Este maldito juego Este maldito nivel ¡Aaah! Que rompehuevo Y Me lo hice con las tres llaves Porque no pienso repetir esta barbaridad yo no pienso, no pienso, no pienso repetir y todavía me queda el ultimo nivel hijo de p*** ah no me quedan todavía dos niveles, no te lo puedo creer para que este nivel sea mucho más fácil eh creo que bueno va mostrándose que va a ser un poco más fácil que el otro ya perdemos, creo que está hecho para estresarse bueno, este juego está hecho para cargar con mi paciencia solo con la mía parece, no te lo puedo creer, no se como, ay no, ay no, que acabo de hacer buenísima, que buena, que buena jugada pasamos por debajo de esa jirafa rara y boom va pasamos el nivel con las tres llaves buenísimas, la pasamos y viene el ultimo nivel del mundo 2 y el ultimo nivel del video vamos a ver como nos va super libre y nos sigue un viejo gigante viejo sabroso que es eso, porque nos sigue ese viejote mira está feliz what? se rebuguea se rebuguea ahí ese es un jefe parece tengo entendido que tiene jefes y esa ni siquiera hace la historia man debería, debería buscar la historia o creo que nos cuenta la historia o algo así al parecer si nos devolvemos ya morimos, así que no pienso chocar con nada, por favor no sean troll yo no pienso repetir todo al rato este nivel como el anterior por favor spoiler pasó lo mismo que en el anterior nivel así que aquí les dejo los clips y ya saben chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!